Tenemos una sorpresa para terminar y es que el alcalde de Lorca, después de enseñarnos a elaborar ese arroz con nuestra compañera Ana, pues también hizo de reportero y hemos dicho, pues esto hay que ponerlo, hacer una entrevista y de esta manera, con este guiño tan simpático, nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves, atención a todos, que es el último de la temporada y será también muy entrañable. Gracias, como siempre, por estar ahí. Bueno, estoy con la señora Rosa. La señora Rosa es una institución en Lorca, en el barrio de San Antonio, en Henares, pero sobre todo en el Partido Popular. Cuando siendo prácticamente un crío, con 20 y muy pocos años, llegué al Partido Popular de Lorca, a la primera persona que encontré, que es como una especie de madre y abuela de todos, los afiliados, los casi 2.000, 1.000 y pico afiliados del PP de Lorca, es la señora Rosa. No ha habido campaña ni acto donde no haya estado embuchando, preparando bocadillos. Y mientras viva. Y mientras viva, que va a vivir muchos años. Esto es una indiscreción, Rosa, pero ¿cuántos años tienes? 85, cumplo el 14 de septiembre, eso es verdad, periódico. Y cada vez más joven y cada vez mejor, ¿eh? Cada día con más años. Mis piernas vuelan, ya no corren, vuelan. Y un acto como el de hoy no te lo ibas a perder, aquí en Aguadera, ¿eh? Sí, justamente. Sí, justamente.